Hola que tal, saludos, sean nuevamente bienvenidos a otro video review y en esta ocasión como pueden ver en pantalla estaremos revisando a esta figura de Ayoro Sagitario bajo la línea de The Panoramation por parte de Bandai Ahora la caja es del mismo tamaño de Saga me parece, Virgo es un poquito más ancha pero esta es la caja, creo que es el mismo tamaño de Saga Bueno acá tenemos la parte frontal de la caja, se nos presenta a Ayoro Sagitario con su arco y su tiara, Bandai The Imagination, el sticker plateado con negro, presión japonesa Y aquí en la parte central de la caja podemos ver unas fotografías de Sagitario con Shura de Capricornio, la bebé Athena Acá nuevamente una fotografía de los cuatro caballeros de bronce vistiendo su armadura versión 1 Y acá parece que es la cabeza de Seiya portando la armadura de Sagitario Bueno esta fue la caja por parte frontal, por parte del lado derecho de esta caja Pues algo ya muy genérico en estas cajas de DDP, tenemos nuevamente a las dos versiones de Athena que contiene este set Por la parte izquierda de esta caja vamos a ponerla de costado y aquí tenemos nuevamente ahí el Sagitario en la entrada de su templo me parece Por la parte de abajo nuevamente la misma fotografía pero más amplia con el título de DDP y algo 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 que yo no puedo leer japonés Ahí lo podemos ver Por la parte de arriba nuevamente es DDP y una fotografía del templo o la casa de Sagitario Lo podemos ver Por la parte de atrás muy rápidamente tenemos básicamente más fotografías de este personaje de Ayoros Sagitario Con el arco, con la tiara, con el arco sin la tiara en la parte posterior de la figura Otra fotografía igual, los cuatro caballeros que ya vimos en esta fotografía en la parte frontal Fotografía de los accesorios que eso lo veremos más adelantito Pues ahí está la caja, es una caja ya muy genérica si me preguntan a mí Me gusta el arte que usan, la verdad que sí se ve muy muy bien la foto que han colocado en esta caja Y tiene algo de peso Bueno procedemos a abrir la caja para ver el contenido de esta figura Vamos a el único blister que contiene esta caja que tenemos a básicamente lo que sería el contenido de la caja A su lado derecho tenemos acá el arco, la flecha, todo ese plástico en este set, el piso que después veremos más a detalle Acá tenemos la entrada del templo de Sagitario, las escaleras, seis de estas siete columnas que son igual que siempre Eso no voy a mostrar porque pues ya las conocemos Otros rostros y otro mechón para Sagitario La mini mini Athena ahí abajo, dos mini Atenas Acá tenemos a Sagitario, aunque no se pueda ver bien Tiene mucho brillo porque todavía tiene el protector de plástico que tiene este blister todavía lo tiene colocado Y acá tenemos dos sets de puños más Me imagino que esta es la cabeza de Sella con otro mechón para colocarlo con y sin tiara Y otro rostro para Sella, me imagino que es Sella Bueno caballeros, este fue el contenido de este set Ahora algo que a mí no me gusta, que no me está gustando en esta línea es que la presentación de caja y blister en estas figuras de DDP son bastante grandes Todo esto puede caber en una caja de tamaño mid-clock clásico Son accesorios muy pequeños, figuras muy pequeñas ¿Para qué darnos ese tamaño de blister desde caja que simplemente estorban y no encontramos en dónde acomodarnos en la colección? Eso es lo único que a mí no me gusta de estas figuras, de estas presentaciones Bueno ahora sí continuemos a ver el manual y el folletito que trae este set Acá tenemos el manual o el instructivo que es simplemente una hoja doblada, blanco y negro Ojalá ahí se pueda ver bien en cámara Ahí tenemos básicamente sagitario, los puños, los rostros, cómo se arma el piso con las escaleras Por la parte de abajo cómo arman las columnas Ojalá se pueda ver bien, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y se vuelve a abrir, por la parte de atrás no hay nada Simplemente es la hoja blanca Y aquí tenemos ya cómo se unen las columnas en sí Junto con los pisos y cómo se coloca el rostro a nuestras figuras de DDP Y por la parte de abajo tenemos nuevamente una descripción gráfica de cómo se unen las piezas Para formar el templo, me imagino yo la casa de Sagitario Bueno este fue el instructivo, ojalá esto les sirve a ustedes de algo Listo Y también contiene este folletito Que es el mismo folletito que tenía la figura de Loki Anunciando o simplemente mostrando cómo serían las figuras de DDP ya Todas juntas hasta la fecha digamos, aunque todavía no sale Athena DDP Por la parte de atrás pues simplemente más figuras de DDP Y cuando lo abren pues tenemos ahí al glorioso Saga Saga Soul of God que está a dos meses de salir si no me equivoco Es el mismo folleto que les mostré en el video de Loki Pero pues aquí está por si lo quieren ver más detalladamente Bueno continuemos rápidamente Bueno caballeros como parte de sus accesorios Tenemos acá ya más a detalle un piso, un piso estándar Este es el piso estándar que trae el DDP dorado o el caballero de bronce de esta línea Es pequeño con daño de batalla ya lo pueden ver Ahí está rápidamente Y acá tenemos a uno ya más grandecito Ya lo pueden ver también con daño de batalla Está más grande Acá la comparativa Para que puedan ver más o menos de qué tamaño es este piso Esto es más grande Tenemos la escalera La escalera de este set igual que la de Saga con daño de batalla Y también tenemos la entrada del templo de Sagitario Podemos ver que tiene daño de batalla Buen detalle El centauro ahí arriba y es un plástico suave Se puede romper, tengan mucho cuidado con eso Y por la parte de atrás está huequito Está hueca Ahora también otro accesorio muy interesante que trae este set Es esta pared Donde vemos el mensaje que dejó escrito para los caballeros Hay oros de Sagitario Aquí lo tenemos El mensaje para los caballeros Ojalá y se pueda leer Es un plástico rígido No es hableado Por la parte de atrás tiene algo de textura Y ojalá se pueda notar que tiene daño de batalla también Y un orificio Aquí un orificio El cual entra en juego la flecha de Sagitario Que puede ser colocada ahí Todavía no sé cómo se coloca O cuál es la forma correcta Para dejarla ahí incrustada sin maltratarla Ya que estamos aquí Pues aquí tenemos la flecha Es de plástico Un plástico rígido Y tiene bonito detalle También tenemos el mini, 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 mini arco De Sagitario Plástico rígido Y es muy bueno Tiene bonito, bonito detalle Ahora lo que todo el mundo quería ver Las extras que también trae este set Son dos bebés Saoris Aquí es Saori Es la reencarnación de Atena Pero aquí todavía Ella no sabía qué era la reencarnación de Atena Acá tenemos A la bebé Saori Acobijada por este ropaje Ahí tiene bastante detalle Ahora se puede ver en cámara El grandioso acabado del detalle Que le dan a esta A esta mini, mini bebé A pesar de estar Muy diminuta Muy, muy, muy Muy Diminuta Muy bien el acabado Por parte de Bandai De esta mini, mini Atena Digan lo que quieran Pero me fascina esta mini Atena Ahora tenemos una Atena Perdón, una Saori ya más grandecita Acá ya está gateando Ahí lo pueden ver Está en posición que está gateando Una vez más Excelente el acabado En esta figurita El cuerpo de Saori Muy bien detallado Su Su cabellera también Muy bien detallada Magnífico Excelente Excelente Ahí me gusta La verdad que sí Ahí tenemos Una bebé Saori Con el clásico diseño Que los japoneses Logran con esos ojos grandes Fenomenal Excelente señores Excelente Creo que este set Vale la pena Solo por estas figuritas Bueno Caballeros Continuemos rápidamente Con el video Bueno caballeros He acá He colocado las piezas De este De la casa De este diorama De este templo De Sagitario Yo no armé todas las columnas Porque pues la verdad No me gusta hacer eso Pero armé las suficientes Para poner la entrada Del templo Ahí tenemos la escalera Y el piso Ustedes pueden armarlo De la forma que ustedes gusten Acá tenemos a la Pequeña Saori Gateando Por el templo de Sagitario Y acá tenemos a la pared Acá de Donde está escrito El mensaje para los caballeros Ustedes pueden colocarlo De la forma que ustedes gusten Es a su imaginación Si ustedes es que gozan De armar estos pequeños sets Si no simplemente pues Dejenos en su caja Para no perder las columnas Se pueden perder Pero son muy pequeñitas Pues bueno Helo ahí El pequeñito Mini templo De Sagitario Nuevamente ustedes pueden armarlo De la configuración Que ustedes gusten Yo simplemente hice esto Para mostrarles Como es que se mira Este set Rápidamente Bueno Continuemos rápidamente Bueno caballeros Acá tenemos a Lloros de Sagitario En su templo Como pueden ver Yo no armé las columnas Ya se los mencioné Pero no me gusta armar mucho A mi las columnas Ustedes pueden elevar la entrada Armando más columnas Yo simplemente hago esto Nomás para mostrarlo Y está colocado En estos postecitos Ustedes saben que estos pisos Traen unos postecitos Y las figuras Traen unos orificios En sus talones En los cuales pueden ser colocados Y tienen Buena No posibilidad Pero enganchan muy bien Y eso hace que no se caigan Bueno Vamos a removerlo de ahí Rápidamente Para poder ver Más a detalle Esta figurita 10 centímetros de alto Como cualquier otra figura DDP Podemos ver el detalle En sus piernas Todo es de plástico Muy bien detallado La falda es blanca Al igual que si fuera el EX Podemos ver el abdomen El pecho El rostro El rostro neutral Con su tiara colocada Ustedes saben Como les mostré en el video Al principio del video Tiene otros rostros de acción Con otra cabellera Para poder quitarle la tiara Las alas Están muy bien detalladas Se parecen mucho Las del EX Muy bien el trabajo Por parte de Van Dy Bueno Ahora Articulaciones Las alas pueden hacer Hacia delante De esta forma Hacia atrás Hacia atrás Y extender Los brazos Hacia arriba Hacia abajo Delante Hacia atrás El codito Los puños rotan 360 grados La cintura Tiene algo de articulación La falda puede moverse Hacia arriba Hacia adelante Perdón para poder tener Articulación En las piernas Ahí lo pueden ver Hacia adelante Y hacia atrás Y la rodillita también Que ya pudieron ver Tiene bastante Articulaciones Esta figura Aparte de ser muy pequeñita Y su cabeza Pues gira 360 grados Y no le estorba La cabellera Para nada A nuestro buen Ayoros Me gustaría encontrar Una forma mejor De poder mostrar Las figuras Sin tener que meter Mis manotas Y que se muevan mucho Las figuras Muy buen el detalle En la cabellera De esta figura Ahí lo podemos ver Mejor que mi EX Sog Que el mío Tiene unas pocas rebabas En la cabellera Este no lo tiene Jejeje Bueno caballeros Continuemos rápidamente Con este video Bueno ahí lo podemos ver Le he colocado Los puños adaptados Para poder agarrar La flecha Y el arco El arco es básicamente Como si fuera Del EX o del Sog Que hay que separarlo Introducirlo en el puño Y volver a unir las piezas De ahí en fuera Es básicamente Muy sencillo Ahí podemos ver Como lo he colocado En su base O en su piso Que trae este set Para poder darle estabilidad Y poder mostrárselos A ustedes Ahí tenemos A esta Pequeña Gran figurita Con el 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 arco Y la flecha colocada Y su rostro De ataque Bueno una expresión De ataque Hoy te los muestro Más a detalle Excelente la figura Me ha gustado Me ha gustado Es de las mejorcitas Que han salido hasta ahora De los dorados Él y Virgo son de los mejorcitos Bueno Continuamos Bueno y ahí tenemos A el rostro Con su expresión Viendo a un costado Eh Dispuesto A lanzar Eh La flecha Ah Ahí lo tenemos Muy bien El acabado Y el detalle Que le han dado a esa figurita Créanme que es Muy Muy bien Han mejorado los rostros Este es el problema De estas figuras Que los rostros salen muy Malos Para mi En esta ocasión creo que lo han mejorado Bueno Continuamos rápidamente Y ahora acá tenemos La cabeza de Sella La cabellera de Sella Colocado el cuerpo de esta Diminuta figura de Ayoros Ahí lo pueden ver El detalle en la cabellera es muy bueno Es bastante Bastante bueno Y perdonen que vibre mucho Es que esta basecita Donde lo coloque como que no No me ayuda bastante Pero ahí lo tenemos Es muy bueno Es mejorcito Es mejor que el que trae La figura de Sella Que salió hace Bastante tiempo Bueno ahí lo tenemos Rápidamente Y bueno ya por último Queríamos hacerles otro rostro más El rostro neutral El rostro que viene por default Con esta figura No es la gran cosa No es un buen detalle Todavía les hace falta Un poquito más de detalle Pero Creo que es Es un poco complicado Y difícil para lograr Un buen detalle A esta Diminuta escala La cabellera es muy Muy buen detalle En la cabellera Pero el rostro todavía le falta Un poquito más Bueno ahí lo tuvieron Simplemente para mostrárselos A ustedes Rápidamente Continuamos Bueno ya por último Acá les muestro Como es que se puede colocar La bebé Saori En los brazos De nuestro buen Ayoros Es un poco incómodo Pero si se puede No ayuda mucho el brazo El brazo no tiene tanta Tanta movilidad Como si fuera un EX Pero de alguna u otra forma Ahí se puede colocar A la bebé Saori Bueno caballeros Yo creo que eso es todo Por esta ocasión Espero que este video Les haya gustado Y servido de algo Ya fuera del review En mi opinión La linea es muy interesante La linea DDP es muy interesante Es algo buena A mi me gusta Pero En mi En mi torpe forma de ver Esta linea Para mi esto es un juguete Esto no es una figura de colección Esto no es una Un colectivo Como si fueran los EX Para mi son colectivos Los EX Esto para mi es un juguete El precio que le dan a estas figuras Es bastante elevado Lo cual considero Que no vale la pena Pagar 70 60 dólares Por una figura de esta Indole pequeñita Sin metal No vale la pena Es por eso que yo no estoy Muy atento a esta linea Pero si las adquirire Conforme bajen de precio Y es lo que yo les sugiero A ustedes que lo hagan Si ustedes no tienen ninguna figura De DDP Vayan por este Sagitario Vale la pena Pero espérense en un par de meses A que baje el precio Para poder adquirirlo Y experimentar de propia cuenta Lo que es una figura de DDP Bueno caballeros Muchas gracias por su tiempo Saludos Que estén bien Chao Nos vemos Hasta la próxima Peace Quinson Chao 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 ¡Gracias!